Hola buenas, esto es un vídeo para el canal de eficiencia energética y energía solar térmica del colegio Salesiano Oscarabanchel en el que explicaré cómo podemos utilizar una página web para la estimación de energía que vamos a incautar con nuestra planta fotovoltaica. Bueno, como podemos ver aquí tenemos un mapa en el que podemos colocar dónde va a ser la planta fotovoltaica, en mi caso lo colocaré en Madrid. Y bueno, aquí empezamos a ver que podemos coger datos de esta base de datos o de la otra. Yo pondré esta por defecto. Vamos a poner de silicio cristalino, que son los que mejor rendimiento dan. La potencia pondré 10 kW pico. Las pérdidas las dejaremos así, más o menos, un 15% está bien. En posición de montaje nos ofrece integrado en el edificio o posición libre. Yo lo voy a dejar libre. Y nos viene por defecto estos grados de inclinación y dacimut. Los dejaremos así. Y veremos que en las opciones del sistema de seguimiento vamos a darle a los 3 para que ahora cuando nos haga el cálculo de nuestro rendimiento podamos ver el tipo de rendimiento que tiene con el eje vertical, el eje inclinado y el seguidor solar a dos ejes. Y apreciaremos cuál es la diferencia de unos con otros respecto a los seguidores. Bueno, como podemos ver aquí, el rendimiento del sistema fotovoltaico conectado a red. Podemos ver que la potencia nominal es de 10 kW. Como hemos mencionado, las pérdidas debido a la temperatura y niveles bajos de gradancia son del 10,3%. Las pérdidas debido a los efectos de reflectancia angular 2,6% y luego, como hemos anotado nosotros, otras pérdidas un 15%, que es por el cable, inversor, regulador, etc. Y las pérdidas combinadas del sistema fotovoltaico, que son de un 25,7%. Una vez ya hemos visto todas las pérdidas, podemos ver que tenemos el sistema fijo que obtendríamos 15.300 kW al año. Estos serían los kW en el día y estos serían los kW en el mes. Aquí abajo tendríamos el total. Vemos aquí, con el seguimiento de eje vertical, bajaría a 13.000. Con el seguimiento de eje inclinado, subiría a 18.700. Y finalmente, como podemos ver, si ponemos seguidor solar a dos ejes, como es normal, pues va a ser de la manera que más energía obtengamos. En este caso va a ser 21.100 kW. Como podemos ver aquí, en la producción de electricidad media, en este caso anual, por el sistema dado. La mensual, como vemos, es esta columna y la diaria es esta columna. Y bueno, muchas gracias.